¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir. Gracias, Carlos, Juan Carlos, por abrirnos las puertas de vuestra casa, de vuestra empresa, para poder hacer la presentación. Y antes de empezar, quería echar la mirada, rebobinar cuatro años hacia atrás. Un grupo, como queráis decirlo, un grupo de locos, de amantes del basque, de padres, de hijos, como queráis decirlo. Tuvimos una misión y era que el vagoncesto de élite en esta ciudad que tanto ha disfrutado de ello no muriese. Y teníamos dos cosas en mente. Era esa y la segunda era credibilidad. Recuperar la credibilidad. Han pasado cuatro años. Empezamos nuestro quinto aniversario. Ha habido críticas, ha habido halagos. Pero yo creo, con los fallos que hayamos tenido a largo del camino, hemos aprendido de ellos, pero hay una cosa a día de hoy que creo que nadie puede discutirnos. Y es que hemos conseguido la credibilidad otra vez y el vagoncesto de élite está sano en esta ciudad. Ha sido mucho trabajo, trabajo que creo que es uno de los lemas de esta empresa, porque en febrero del 2001, con dos teléfonos móviles, Carlos y Juan Carlos, empezaron esta empresa Interrop. Una empresa que creo que es un orgullo para esta ciudad. Ellos estuvieron con nosotros desde el primer momento, desde que empezamos este club, apoyando con un palco, el segundo año igual. El año pasado dieron un salto brutal en apoyo, convirtiéndonos en un copatrocinador del club. Y este año han vuelto a dar otro salto importante, un sacrificio, para ser otra vez copatrocinador del primer equipo. Empresarios de Valladolid, que siempre dicen, mira Mike, nosotros queremos devolver a la ciudad, pues si podemos ayudar al vagoncesto, ayudar a gente que quiera hacer cosas buenas por esta ciudad, pues nos tenéis a vuestra entera disposición. Es una empresa puntera, aplicaciones de automatismos y robótica, con mucha experiencia en el sector aeronáutico y automovilístico. Y de verdad, voy a ceder la palabra, pero estamos muy agradecidos, de verdad. Creo que los valores que vosotros tenéis en el trabajo, en el sacrificio, solo vosotros dos sabéis lo que os ha costado. Por supuesto, con el apoyo de vuestras familias y con los magníficos trabajadores que tenéis aquí, pero ese trabajo de casi 20 años están dos sus frutos. Y esta empresa va a dar mucho que hablar en Valladolid, porque están abriendo mercado en muchos países. Así que, no sé, Carlos, te doy la palabra. Hola, muchas gracias por tus palabras, Mike. Un año más, deciros que estamos aquí para apostar por el deporte de Valladolid. Creo que es una obligación de Interop y mía y de toda la empresa, apostar por nuestro deporte. Tenemos especial ilusión este año de que el vagoncesto Valladolid suba hacia arriba. Estamos hablando estos días para tener una visión clara del próximo año. Tenemos que llegar arriba, tenemos un equipo muy fuerte, tenemos un entrenador que hablamos todos los días con él y con muchísima ilusión. Y creo que eso es lo más importante. Tenemos los mejores jugadores, están llegando. Y entonces, entre todos, vamos a conseguir un buen proyecto. Muchísimas gracias por tus palabras de cualquier manera. Gracias a vosotros por el apoyo. Y bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestro jugador, Tom Granado. Bueno, antes de empezar, quería también resaltar el trabajo, magnífico trabajo que ha hecho Pepe Catalina. Y hubo este verano, un año más, Pepe. Gracias por el enorme sacrificio, las horas y el resultado de tu trabajo. Está claro que nosotros vamos creciendo, el presupuesto va creciendo, vamos creciendo como club, pero está claro que todavía estamos lejos de los grandes presupuestos de la Liga. No podemos ir a por los jugadores punteros de la Lebo. Eso lo sabemos todos y sabemos dónde estamos, con los pies en el suelo. Pero tenemos una filosofía de tú y no siempre el jugador deseado está en la categoría donde estás jugando tú. Es más, la Liga Plata cada vez está encontrando más jugadores interesantes. Lo primero que se hace es buscar a un jugador que necesitamos. Después hay todos los vídeos, el trabajo que hace Pepe y Hugo, hablando con los agentes, viendo los jugadores. Pero no solo es si tiene mucho talento no el jugador, sino el jugador también tiene que ser válido para la filosofía del club. Y Tom Granado lo es. Doy fe de ello. Hay tres llamadas que se hacen también por teléfono. Habla Pepe con el jugador, Hugo también habla con el jugador y después yo también tengo la oportunidad de hablar con él. Queremos saber más del jugador. No solo que ves en el vídeo, sino si ese jugador tiene sacrificio, si es un jugador de equipo, si es un jugador que tiene hambre, si es un jugador que quiere seguir creciendo. Y si es un jugador que, para la filosofía que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, nos vale. Y Tom es ese jugador. Es un jugador que ha tenido una magnífica temporada el año pasado con Almanza, un ascenso a Leboro. Un jugador con mucho sacrificio, mucho oficio, con mucha experiencia. Ha jugado en Canadá, ha jugado en Asia, ha jugado en Argentina. Y estamos encantados de tenerle con nosotros. Es un jugador con movimientos al poste bajo, duro, pero con muy buena mano. O sea que a la vez también puede abrir el campo. Y un jugador que sus abuelos son españoles. Su abuelo es de un pueblo de penados, de Cantabria, cerca de Santander, y su madre es asturiana. Entonces, pues mira, mira por dónde, a lo mejor tenemos cuando como español pronto. Y Nadia, pues voy a ceder la palabra a Tom para que le conozcáis y las preguntas que le queráis hacer. Tom. Bueno, buenos días. Por aquí, por aquí. Change. Buenos días. Gracias para el club de Valladolid por este gran momento y la oportunidad para jugar para ellos. Gracias por el interno. Es una gran versión y soy muy feliz para aquí. Y gracias a Hugo para la recomendación y Pepe también para todo trabajar y Mike también. Y todas las organizaciones de Valladolid. Es una primera clase. Yo no, yo no experiencia antes. Es una gran. Preguntas, perdón. Bueno, ¿qué te has encontrado estos primeros días? ¿Qué sensaciones has tenido? A nivel de ciudad, del club? Sí, las sensaciones estas muy, ¿cómo se dice, serrido? Muy positivas y profesionales. Sí, muy positivas y profesionales. Es, 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 um, it's unlike anything I've ever experienced. Que nunca, nunca ha habido algo así. Me parece muy profesional el club y un trato magnífico. Sí, sí, es, es un buen momento. La ciudad es muy grande, es, es muy bueno, es muy bueno. Y yo, muy anxious, anxious. Está con mucha ilusión, ansioso para empezar, ¿no? Just to the right. Sí, no, sí. ¿Qué deberías aportar para el equipo que vas a aportar? What do you think you could bring to the table? Para el equipo, solo leadership. ¿Liderazgo? Whether it's by example. O por ejemplo, o vocalmente, hablando. Solo the will to show to be selfish, unselfish, unselfish in moments that the team leads the most. No se de egoísta en esos momentos cuando es importante jugar en equipo y el equipo lo necesita. Obviamente, defensa es una aventura y cuando cualquier equipo necesita, whatever team needs. Y lo que necesite el equipo de mí, estoy a por esa labor. ¿Que es el equipo de él más? ¿Qué jugadores le hacen en el equipo? ¿Qué jugadores ha sorprendido lo más? ¿Qué jugadores ha sorprendido? Dice que alguien como Sergio, que lleva tantos años, ha conseguido muchas cosas, pues ver que es tan cercano y está siempre ayudando a la gente y que es un capitán muy accesible y pues le gusta mucho esa faceta de Sergio que no conocía. Dice que Frank le ha dicho que como no me menciones en la red de Pensa no te voy a pasar balones, así que un saludo a Frank Bartley para que esté todo bien este año. ¿Han jugado pero del puesto 3? ¿Es que habéis hablado más del año de motos para cómo vas a la inversión? Nosotros como club nunca ponemos ninguna barrera a un jugador especialmente para representar a España. El año pasado es que había un partido muy importante donde se había hecho ya un viaje previo a China con los Shenzhen Leopards y nos parecía que no estuviese Sergio, quitaba mucho al partido y era un partido importante para nosotros un equipo puntero chino y poder jugar aquí con nuestro capitán. Esta es una situación distinta, es antes, no nos va a poder estar aquí el lunes para jugar contra Valencia el martes, así que no hay ningún problema. Bueno, yo tuve la suerte de jugar contra Tom Granado en el año 2016 en Canadá cuando él jugaba para el equipo de Moncton y luego él ha venido a España a jugar al Mansa, primero a la Liga EVA, luego a la Leplata y lo he seguido con bastante cercanía porque tuvimos un buen feeling desde el principio, desde que jugamos uno contra el otro en Canadá y creo que su progresión ha sido fantástica desde la EVA el año pasado a Leplata conseguiendo el ascenso y creíamos que podía ser un pivot que nos ayudara, nuestro juego interior necesitábamos un 5 que jugara en pintura que fuera un poquito versátil también con un poquito de tiro exterior y creo que Tom reunía esas características que nosotros podemos afrontar tanto deportivas como económicas y estamos francamente contentos a día de hoy tras una semana de trabajo estamos en un proceso de adaptación unos a otros, tanto el equipo al nuevo jugador como el entrenador y como te digo, intentando conocernos y adaptarnos al juego ¿No crees que tienes que tener eso de que hayas estado, que hayas estado, que hayas estado, que hayas estado EVA, Leplata, que hayas estado, que hayas estado, que hayas estado, que hayas estado, que hayas estado ¿Puede ser el equipo de España o no? ¿O es un jugador que no es precisamente? Bueno, estamos hablando de un jugador que tiene 30 años, que está en su madurez baloncestística y creo que como todo en la vida hay que ir paso a paso, cuando sales de un país como Canadá o como cualquier otro, tú tienes que ir buscando tu camino, él ha ido buscando su camino y ha ido demostrando en esas diferentes etapas que puede jugar al nivel siguiente y nosotros pensamos que está francamente capacitado para disputar a Leboro Bueno, yo creo que si accedéis a algunos de los entrenamientos creo que es un equipo que desde un principio es como queremos jugar cuando hemos, tanto Pepe Catalina como yo, en la configuración de equipo teníamos una idea de baloncesto, en querer jugar rápido en ser sólidos defensivamente, dominar el rebote y tener esa capacidad de correr y poder jugar a posesiones a lo mejor un poquito más cortas de lo habitual y nuestros entrenamientos están yendo así, ¿no? un equipo con intensidad alta, dinamismo y en el que todo el mundo es participio Bueno, yo creo que tenemos dos jugadores de 2'8 jugando en el puesto de pivot tanto Sergio como Adekoy hacen prácticamente dos metros Bueno, creo que la liga nos pondrá en nuestro sitio y veremos a ver si nos faltan centímetros lo suplantaremos con otras cosas pero yo creo que a grandes rasgos yo creo que a nivel de altura y longitud del equipo estamos bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!